de la serie sobre la vida de doña Silvia Pinal, es la diva de México quien así le respondió. La vida de la señora, bueno, sí, a lo mejor lo de Pedro Infante y esas cosas, pero luego ya el único ganador ahí fui yo. Ay, déjenlo que cobre, que se haga rico, ojalá pobrecito. ¿Y por qué el único güedo de esa serie dice que estuviera con él? ¿Mi vida con él? No creo que valga mucho, pero bueno. Hablar con él, doña Silvia, hablar con él para poder conciliar y que en vez de cantar su nombre. Cada quien en su lugar, yo no hablo con él. ¿Pero cuál limar asperezas? Nada, no tiene que limar asperezas conmigo, nada. Que sea tranquilo en su casa, yo también. No obstante, don Enrique confesó si invitaría a doña Silvia Pinal a su concierto de celebración y esto fue lo que le contestó la primera actriz. Porque para que presente su libro, será invitada. No por mí, porque yo no soy el empresario. Tiene que ser el empresario del que haga eso. Y supongo yo que ya sale poco en la noche, ¿no? No, hombre, que vaya su familia, claro. No, yo no iría, la verdad. Y me gusta mucho cómo canta y todo, pero no tiene caso. Pues no tanto, me enamoraron muchas cosas. También su voz, claro. Pero algo que sí la puso muy contenta fue cuando se le preguntó por Luis Miguel y la plática que tiene en pendiente, así como su regreso a la escena musical. Luis Miguel ya mandó un nuevo tema. ¿Ya va a sacar su nuevo primer sencillo? Ay, no lo hago así. Mi nieto, como no lo voy a querer, lo quiero mucho y me gusta mucho cómo canta. ¿Pero ha escuchado su nuevo tema? No, no lo he escuchado. Pobrecito, si no me lo voy a comer a él. ¿De qué hablaría, doña Silvia? ¿Yo qué haría? Yo hablaría con Luis Miguel. ¿De qué hablarían si estuvieran en una mesa sentados, doña Silvia? ¿Con quién? Con Luis Miguel. Hablaríamos de mi nieta. ¿Cómo? ¿Cosas bonitas o de todo? ¿De Stephanie hablaría? ¿De Stephanie no, hablaría de Michelle? Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa. ¿De Stephanie O'Sulloths? Sogeo la página ¿De ti? ¿Dee Chris Bios? ¿Por dónde? ¿De la omnipresía? ¿Por qué par nós?